hola hola chicas buenos días bueno para nosotros son buenos días es algo temprano mi esposo comenzó a hacer el desayuno para mis hijas que se iban a ir a la escuela y pues mientras él estaba preparándoles sus huevitos yo me fui a echar unas cargas de ropa a lavar porque para estos días hay pronósticos de lluvia y voy a aprovechar este que no está nublado y que hay solecito para que se seque la ropa y mientras mi hija se estaba haciendo su lonchecito se hizo un sándwich y mi esposo terminó de ponérselo entonces este pues ahorita les vamos a enseñar más o menos lo que hacemos durante el día espero les guste y gracias por acompañarnos un saludo un saludo un saludo hola chicas cómo están buenos días fíjense que ahorita este ya terminaron de desayunar estas niñas y pues ya las llevamos para la escuela pero los jueves aquí hay tianguis y pues está un poco lento ahorita el tráfico pero ya vamos para allá aparte vamos a pasar al al tianguis 2 bueno aquí donde vivimos le llaman sobre ruedas al tianguis pero pues es lo mismo y este y aparte vamos a vamos a pasar a comprar este una pala porque ahorita que regresemos les voy a mostrar se nos metió la tierra en el patio y ahí no ahorita vamos a bueno mi esposo se la va se la va a refar ahí para limpiar chicas ya dejamos a la primera niña en la escuela nada más que ahorita vamos aquí en el en el tianguis o erróbico en el que es que les digo que aquí le dicen sobre ruedas pero es el tianguis es lo mismo y este y vamos a buscar la pala que les digo mi niña la del quinto entra a las nueve pero mientras se llega la hora mientras llega la hora pues vamos a dar la vuelta aquí ya si no nos vamos nos vamos y así ya nos regresamos nada más al rato por ella hay alcance y que creen salimos victoriosas en la búsqueda de la pala y encontramos una baratilla bien fíjense yo ni tenía idea cuánto costaban pero sí sí la encontramos y nueva es y este fíjense que por la planta esa que crece ahí que es como enredadera la tierra se atoró en esa parte no corrió no si la tierra cuando llueve pues se supone que tiene que correr atrás porque vivimos casi en el cerro y pues se atoró y por eso quedó ahí todo ese montón y pues chicas ahorita fíjense que ya regresamos ya bueno yo desde hace rato terminó mi esposo iba a decir terminamos pero yo casi ni le ayudé de limpiar allá atrás donde les digo que la tierra se metió como pudieron ver pues era bastantita porque pues creo que ni habíamos ido a limpiar allá entonces este ya fuimos por mis niñas y como estuvimos allá atrás ni saqué nada para hacerte comer y nos invitó una gordita mi esposo y ya comimos entonces ahorita lo que voy a hacer mis hijas pues ya se van a poner a hacer su tarea ya se quitaron el uniforme y todo lo que voy a hacer aquí tengo unos trastes sucios y pues me voy a poner a recoger porque si está algo pues tengo que recoger aquí en la cocina y arriba también tengo algo de desorden pero yo creo que ahorita voy a empezar aquí y pues voy a empezar a comer los trastes limpios que tengo y luego ya lavo los otros entonces aquí me van a acompañar un poquito medicina pues ahorita les muestro ya que termina porque la verdad es que si miren acá tengo los trastes limpios y acá tengo los precios ahí la estufa si alcanza la voy a dar una limpiada yo creo que sí porque si se ve algo sucia de una vez para dejar por lo menos aquí en la cocina hay algo recogido y pues creo que este vídeo debió llamarse un día con mi esposo porque él hizo este muchas cosas después de bueno aquí ya es el día siguiente pero él se puso a limpiar también el patio porque como pueden ver hay un desastre por la tierra que les digo y como es como arenosa como no sé cómo cuesta trabajo quitarla y aparte teníamos este para año nuevo juntamos según leña para hacer la fogata y no llovió justo en año nuevo y pues se nos quedó toda la madera que habíamos juntado ahí y estaba la verdad había un desorden y ya mi esposo este se puso a recoger para que no se viera y todo todo feo y este para que las próximas lluvias pues no se vaya a tapar la coladera porque ya pasó una vez que se tapó la coladera y se inundó el patio entonces para que no pase eso ya este ya recogió y mientras yo estaba acá adentro haciendo otras cosas estaba limpiando bueno lavando los trastes que tenía y la cocina también la limpie otra vez porque pues ya saben que eso es eso nunca se acaba en la cocina por lo menos y pues bueno chicas este muchas gracias por habernos acompañado espero les haya gustado este vídeo las invito a que se suscriban este es nuestro primer vídeo las invito a suscribirse a dejarnos su like si es que les gusta déjenos sus comentarios que nos va a dar mucho gusto a leerlas y nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho que dios los bendiga y va ahí y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!